El Frente de Educación Superior y Media Superior del Estado, la FESEMS, amagó con iniciar movilizaciones a partir de este martes en la mayoría de los municipios y el gobierno del Estado no se pone al corriente con el pago de los adeudos con varias instituciones educativas. El dirigente del FESEMS, Gerardo Bolaños, informó que ha solicitado audiencia al gobernador Silvano Aureoles para abordar la problemática y evitar movilizarse una vez que se comprometa a pagar los adeudos. Asimismo, acudirán al Congreso del Estado para solicitar una ampliación presupuestal para el siguiente año de alrededor de 514 millones de pesos y no padecer cada cierre de año las crisis financieras. Por su parte, Eduardo Mendoza Andrade, líder del sindicato del Colegio de Bachilleres, informó que sus compañeros protestaron en la Secretaría de Finanzas con el fin de que se paguen alrededor de 250 millones de pesos y confirmó que no hay actividad académica mientras no haya pago. De no atender dicha demanda, los 98 planteles al interior del Estado estarían parando completamente actividades. De cualquier forma, ambos dirigentes sindicales confiaron en que producto de la reunión con el gobernador se logra establecer el diálogo y avanzar para obtener el pago de sus adeudos pendientes. Yasmín Ferreira, respuesta.